de la ciudad de la ciudad de Irradia Amada Paredón, es gusto en saludarte, buen día. Buenos días, Teodoro Rentería, buenos días, auditorio de Irradia Noticias Morelos, pues las plazas comerciales, galerías Cuernavaca y Bugambilias Plaza van a reforzar las medidas sanitarias y estrategias de prevención previo y durante este periodo vacacional de Semana Santa, el titular Andrés Remi, secretario de Desarrollo Económico y Turismo, pues informó que la prioridad del gobierno municipal es sumar esfuerzos y en responsabilidad con la sociedad y bueno, pues juntos prevenir y controlar un repunte de casos de COVID conforme las características de cada periodo vacacional y dijo vamos a blindar a la sociedad en Cuernavaca, en las plazas comerciales, hay diez mil trabajadores que tenemos que cuidar y a sus familias, por lo que reiteró el mensaje de cuidarse y concientizar sobre la importancia de no regresar al semáforo rojo y sus consecuencias, el secretario de seguridad pública, Francisco Javier Calderón Medina, informó que en la parte operativa la policía preventiva se encargará de garantizar la seguridad en la apertura y al cierre del operativo puente largo de Semana Santa con presencia en toda la ciudad, Luis Noé Bretón Pérez, director de protección civil, anunció que se realizarán constantes recorridos en las plazas y establecimientos y señaló que es importante reforzar las medidas con sus brigadas internas para mitigar los riesgos. Alberto Rafael Chávez Martínez, subsecretario de Salud Pública de la Secretaría de Bienestar Social y Valores, pues compartió el panorama que pues tiene implicaciones de regresar al semáforo rojo considerando la evolución de los indicadores de salud actuales y bueno, el ayuntamiento de Cuernavaca exhorta a los negocios y empresas de todos los sectores económicos y a la población en general, pues cumplir con las medidas sanitarias, los aforos y los horarios permitidos, pues a fin de evitar un retorno al semáforo rojo y garantizar la reactivación sostenible, segura, económica de la ciudad. Así es que pues vamos a poner nuestro granito de arena y cuidar la salud. Así las cosas, que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana.